Hola, soy Sergi Maikas, profesor del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universidad de Valencia y os voy a impartir el tema 2.6 CRISPR. CRISPR es el acrónimo inglés para la palabra repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. ¿En qué consiste CRISPR? CRISPR consiste en fragmentos de DNA con repeticiones cortas de secuencias de bases intercalados con pequeños fragmentos de DNA espaciador adquirido en exposiciones previas a un virus. ¿Quién presenta estas estructuras, estos CRISPR? Procariotas. Actualmente se han detectado en más del 40% de las bacterias y más del 90% de las arqueas conocidas. Habitualmente estas estructuras, llamadas CRISPR, están asociadas a genes Cas nucleasas como por ejemplo la Cas9 en forma de operón. Para identificar estos fragmentos CRISPR disponemos actualmente de diferentes herramientas bioinformáticas que permiten su análisis en genomas y en metagenomas. CRT, CRISPR Recognition Tool, PilotSeer, CRISPR Refinder. Son una serie de programas que nos permiten localizar esas secuencias, como os he comentado anteriormente, en diferentes seres vivos, fundamentalmente en procariotas. ¿Qué utilidad tiene CRISPR en un procariota, en una bacteria o en una arquea? El sistema CRISPR Cas es un sistema inmune que confiere resistencia a agentes externos como plasmios y fagos. Es una especie de inmunidad adquirida. Los espaciadores de los CRISPR reconocen secuencias específicas y guían a las nucleasas Cas para cortar y degradar sus fragmentos de DNA extraños, de manera similar a como hace el sistema de RNA de interferencia que todos conocemos en eucariotas. Respecto a la nucleasa Cas9. Cas9 es una enzima endonucleasa de DNA de RNA guía asociada con un fragmento con un sistema CRISPR. ¿Qué hace la nucleasa Cas9? Cas9 memoriza e interroga al DNA foráneo para comprobar si es complementario a un pequeño fragmento de 20 pares de bases de la región del espaciador del RNA guía. Si se produce el hecho, si el sustrato de DNA es complementario al RNA guía, Cas9 se adhiere al DNA foráneo, ese DNA invasor, y lo corta. Conocemos en la naturaleza actualmente más sistemas similares a las nucleasas. A otro tipo de nucleasas como por ejemplo la CPF1. Esta nucleasa dispone de un mecanismo ligeramente o bastante diferente al de la nucleasa Cas9 y está fuera de esta lección. No obstante, tiene su interés. Hemos visto CRISPR, un fenómeno natural que ocurre en prokaryotas, pero ¿cuál es la utilidad como técnica? Bien, las nuevas incorporaciones de nuevas técnicas en biología molecular nos permiten analizar, estudiar diferentes aspectos del genoma y el objetivo que tenemos los científicos es poder modularlo. Poder modularlo, poder hacer lo que se llama edición genética. CRISPR-Cas son unas tijeras moleculares que tienen la capacidad de alterar, borrar o reorganizar el DNA de cualquier organismo vivo. Es como hacer microcirugía de los genes para cambiar una secuencia de DNA con facilidad, de manera precisa, en unos puntos muy determinados presentes en un cromosoma. Además, al usar un único RNA en conjunción con la proteína cortadora, la enzima Cas9 permite cortar secuencias de DNA de forma dirigida. Como se usa la misma proteína cortadora, independientemente del gen diana, se pueden diseñar experimentos en los que se cambian varios genes en un organismo, al mismo tiempo usando Cas9 y múltiples RNA guías. Desde el año 1987 y hasta la actualidad, en estos 20 años, se han desarrollado diferentes mejoras en el conocimiento sobre CRISPR-Cas9. Actualmente estamos publicando cerca de 2.000 artículos al año referidos a este sistema. Todo esto nos permite aplicar el sistema CRISPR-Cas9 en numerosos organismos, en casi todos los organismos conocidos, de tal manera que desde bacterias como Eschirichia coli, pasando por células humanas, monos, ranas, pez cebra, insectos, moscas, plantas, hematodos, levaduras, ganado, casi cualquier ser vivo en el planeta, está siendo analizado, se está aplicando la edición genética para poder modularlo. Las aplicaciones son innumerables. Disrupción génica, gene knockout, introducción o corrección de SNPs, etiquetado de genes, estudio de genes promotores, knockout condicional, delección de cromosomas enteros, inserción de genes, así como sistemas de interferencia o de activación. Todo ello nos permite aplicar en agricultura y en alimentación. Podemos realizar inmunización artificial, contrafagos por introducción de CRISPR-Cas9 en bacterias de uso industrial, creación de cepas de trigo resistentes al oído, modificación de cultivos y animales de granja, modificación de ecosistemas a nivel de modulación de mosquitos transmisores de enfermedades, múltiples aplicaciones en biomedicina, terapias génicas, corrección de mutaciones en fibrosis quísticas, tratamiento de virus como la hepatitis B o la malaria, modificación de células tumorales y lo que hoy en día está más en boga, la edición genómica de embriones con las consecuentes implicaciones bioéticas. Si queréis más información, tenéis una serie de referencias bibliográficas y enlaces en las cuales podéis ampliar información sobre el sistema CRISPR-Cas9.